Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aplicar el tónico en el sol. Número 1, desenredas bien tu cabello. Número 2, lo empiezas a sujetar mechón por mechón. Número 3, agitas bien el tónico de resplandece y lo empiezas a aplicar por toda la parte de atrás. Así haces por todo el cabello. 4, esperas un tiempo prudencial que se te seque. Número 5, haces esto mismo otra vez. Entonces, recuerda que en un día lo puedes hacer 2 o hasta 3 veces para que aproveches el sol, sigues desenredando, vuelves y aplicas y así logras que en un solo día aclares demasiado tu cabello. Recuerda que ponerlo súper bueno para distribuir súper bien el producto. Mira, y así es como queda si usas nuestro tónico de resplandece constantemente.